¿Quién le haría esto a un hombre? Tal vez fueron los nativos. Ya no hay nativos por aquí. ¿Qué haces, Poe? ¡Edgar! ¿Quién le ha hecho esto? Cuervo. No podría decir que es la comunidad del cuervo. Un espíritu, el diablo. No le gustan los extraños. Extracción sin dolor. Basada en el aterrador libro de Edgar Allan Poe. As good as clear. My brother's earthly skin. Until you kiss my good lady. Comunidad Diabólica Últimamente, solo en cines